Música Si en tu mundo sientes que como parte de algo Si cuando me miras sientes lo que estoy tratando Y mis besos dan calor a tu cuerpito bajado Escucha, nena, poco vale la pena, nena Tengo para ofrecerte un viaje Mi vida se trata de una entrega infinita Y la luz de la luna danza a tu lado No, no, escucha, nena, poco vale la pena, nena Música Estoy tratando y mis besos dan calor a tu cuerpito bajado Ay, nena, cuando así te deseaba Te beso un rato con la luna Déjame sentir, dame tu locura, nena Escucha, nena, que poco vale la pena Juntos a la música del mar 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 Juntos a la música del mar